Quinto Escalón, mami ¿Qué pasa con todos ustedes ahí? Hola a todos Antes que nada y antes de empezar este video quiero agradecer a toda la gente que estuvo ahí estos 5 años de Quinto Escalón a todos los MCs, a todos los jurados a todos los que colaboraron, a todos los que guardaespaldearon, a Sean Medina claro, a todos los haters a todos los que se enojaron, a todos los que se quejaron con el jurado, a los que se treparon al árbol, a los que vendían Pancho sin darnos nada pero principalmente a todos los que nos dieron amor a todos los que nos dieron Lu, a todos ustedes muchas gracias por 5 años de pura familia y puro aguantar nuestro proyecto pero, tenemos algo que contarles a todos, a toda la familia Quinto Escalonera a todos ustedes algo muy importante que tenemos que contarles es que este año, 2017 es el último año de Quinto Escalón última temporada del motherfucking Rey del Freestyle, quedan por delante la fecha número 7 queda por delante la fecha número 8 y queda por delante una gran despedida que estamos planeando para mediados de noviembre donde vamos a celebrar y despedir a todo culo los 5 años del Quinto Escalón y el fin del torneo junto con todos ustedes, con toda la gente que nos estuvo bancando todos estos años y con alguno que otro artista internacional que parece que se van a sumar a la celebración de esos que les gustan ustedes estos últimos meses nos dimos cuenta con Alejo, con Easy A que tenemos visiones distintas para lo que es el Quinto Escalón y decidimos también preservar la amistad que construimos en estos años y entendimos que lo mejor es dejar el Quinto como está terminar en 2017 y de ahí en adelante seguir con nuestros proyectos personales o sea que no se van a poder librar de estas caras en HD tan fácil ¡Miren este rostro baby! ¡Miren este pelo! ¡Dios mío! Vamos a seguir por nuestro lado con nuestros proyectos personales Easy A por su lado va a estar haciendo unas activaciones en Easy A, en la cofradía pueden hacer un clip por acá yo voy a estar por mi lado haciendo competencias de todo tipo y los invito a seguir mi canal por acá esto no se va a romper esto sigue y este último agradecimiento es para toda la gente que nos bancó, que nos quiere y que quiere lo mejor para el Hip Hop Nacional hermano, mucho respeto nos quedamos